Abordaremos un poco el área sexual, la sexualidad en el matrimonio. Pablo no habla aquí explícitamente del área sexual, pero de estos versículos se puede extraer la idea, ya que ser una sola carne implica el acto sexual. Literalmente el esposo y la esposa son una sola carne en el acto sexual. Aunque el ser una sola carne tiene un aspecto mucho mayor, más profundo, espiritual y místico, pero literalmente en el acto sexual. Mover algunas características a la luz de toda la palabra de Dios. El deseo sexual solamente puede ser saciado en el matrimonio. Primera de Corintios 7, 8 y 9 dice lo siguiente. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor. Pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, el deseo sexual solamente se puede saciar en el matrimonio. Solamente es lícito dentro del contexto del matrimonio. No es pecado tener el deseo sexual porque Dios crea al hombre y a la mujer con aquella área. Pero es pecado saciarlo indebidamente fuera del matrimonio. Segundo, no se puede ejecutar cualquier práctica dentro de las relaciones sexuales. Romanos 1, 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí el apóstol Pablo habla en romano. Sobre el lesbianismo. Pero también hará luz este uso, dejar el uso natural establecido por Dios. También implica o da luz de ciertas prácticas indebidas dentro, incluso dentro del matrimonio. Ejemplo, sexonal, no es bíblico, es pecado, no es saludable. Usted va y pregunta a cualquier doctor y le va a decir que el ano es simplemente para expulsar los desechos. Dios fue creado y la fisionomía del ano es solamente para expulsar, no es para recibir algo que penetre dentro de él. Sin contar el número de infecciones que se produce, sin contar que las personas, las mujeres que practican regularmente la penetración anal, eso conlleva después con el transcurso del tiempo a no tener retención. Pecado. A pesar de que Dios permite el sexo, las relaciones sexuales en el matrimonio, Él no avala todas, todas. Penetración anal, pecado. ¿Qué más? Pornografía también. Cuando yo estudiaba, yo escuché en ramos de ética, yo escuché un sinnúmero de testimonios de pastores que no conseguían tener alivio sexual, no conseguían llegar al clímax o tener intimidad con su esposa sin antever pornografía. Pecado. Pecado. Entonces, no se puede ejecutar cualquier práctica dentro de las relaciones sexuales en el matrimonio. Tercero. Las relaciones sexuales específicas, el coito o naturales, o lo que Dios permite, en el matrimonio no es pecado. Genesí 2.24, citamos nuevamente, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No es pecado. ¿Por qué digo que no es pecado? Porque en muchos círculos evangélicos se ve el sexo como pecado, se ve las relaciones sexuales como pecado. ¿Cuántas personas que tienen que predicar el día domingo, el día sábado, durante la noche, no tienen intimidad con sus esposas porque piensan que es pecado? Mentira. Eso no es pecado. Bueno, si quieren abstenerse, pueden, pero, basado en Primera de Corintio, es por tres causas. Tiene que cumplir tres requisitos para la abstinencia. ¿Cuáles son? Debe ser por consentimiento mutuo. Ambos deben estar de acuerdo. Debe ser para dedicarse a la oración y por un tiempo determinado, no por mucho tiempo. Entonces, ya ambos, y todo es por consenso mutuo. Si la mujer dice no, el hombre no puede. Pero no es pecado. No es pecado. ¿Cuánta gente que ve de esta forma? ¿Cuánta gente cristiana? ¿Círculo evangélico que ven el sexo, la sexualidad o las relaciones sexuales como pecado? No, no es pecado. Cuando Dios crea en Génesis, capítulo 2, versículo 24, el matrimonio, juntamente con él, crea las relaciones sexuales. Los manda a procrear. Cuarto. Oleta D. El placer sexual en el matrimonio. Vamos a hablar aquí. Proverbios 5, 18 y 19, dice lo siguiente. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Las relaciones sexuales no fueron creadas solamente para procrear. No, porque algunos piensan que el sexo es solamente para procrear. No, no fue solamente para aquello. Tenemos un libro entero que habla solamente de la sexualidad, no en el sentido para procrear, sino para disfrutarla, para sentir placer, cantar de los cantares. Entonces, las relaciones sexuales no fueron creadas solamente para procrear, sino para que el hombre y la mujer puedan satisfacer sus deseos sexuales en el matrimonio. Entonces, no es solamente para procrear, sino para que tengan placer en el matrimonio. El hombre y la mujer son distintos biológicamente. Y esto se refleja en el acto sexual. Los hombres llegan al clímax, al orgasmo, antes que las mujeres. Antes, por esta causa debe haber comunicación para que ambos lleguen al clímax, al orgasmo y sean saciados sexualmente. Intimidad sin comunicación va a ser fracaso. Fracaso. Tienen que hablar. Deben comunicar. Deben hablar lo que es, mientras esté lícito, lo que les produce placer a ambos. Porque hay un deber, el placer dentro del matrimonio. Y aquí, el hombre debe buscar la satisfacción sexual de su esposa y la esposa la satisfacción sexual de sus esposos. Las relaciones sexuales no fueron creadas para la autosatisfacción. No. El hombre, estoy hablando dentro del contexto matrimonio, las relaciones sexuales, el hombre no busca saciarse él. ¿Qué es dar la vida por la esposa? ¿Qué es cuidar? Lo que Pablo enseña. El deber del hombre en el acto sexual es que su esposa sea saciada. Que su esposa termine satisfecha después del acto sexual. Y la mujer tampoco busca su propio placer, sino busca que su esposo sienta placer. Que él sea saciado. Eso debe ocurrir en las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Una satisfacción mutua. Procurar que el otro sea saciado y no ser egoístas, egocéntricos. Hace unas semanas atrás mi esposa leía un libro que Juan Elías le había prestado. Y había un índice. ¿Cuánto era el porcentaje de las mujeres? El 2% de las entrevistadas. Nunca había sentido un orgasmo. Imagínense cómo sería ese matrimonio. Para empezar no había comunicación. Entonces, cuidado. Y aquí yo voy a dar una declaración. Para los hombres. Que va a ver que es fuerte. Si el hombre no satisface sexualmente a su mujer, esto es pecado. Esto es pecado. Y sus oraciones no serán respondidas delante de Dios. El acto sexual muchos piensan no. Mucho dentro del medio evangélico, algunos sectores piensan, oh, pecado. No, el acto sexual es algo espiritual. Espiritual y cuando se practica debidamente a la luz de la palabra de Dios. Es algo que glorifica a Dios. Trae gloria para Él. Primera de Pedro 1. No, Primera de Pedro 3.7 dice lo siguiente. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a las mujeres como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Tratándola con cuidado, guiándola, protegiéndola, como decía Pablo, en palabras de Pablo, acariciando como acariciamos nuestra propia carne. Tratándola como vaso más frágil. Tratarla debidamente. Eso implica que el acto sexual. Tratarla debidamente, con cuidado, que ella sea saciada, que ella llegue al clímax en el acto sexual. De lo contrario, vuestras oraciones, esposo, no serán respondidas. No serán respondidas. Y quizás muchas de nuestras oraciones no son respondidas. Porque estamos fallando en aquella área. Estamos pecando en aquella área. Cuidado. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina